¿Qué onda papus? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper bien. Esta historia nos transporta directamente a un mundo donde para empezar, el rey demonio ya ha sido completamente derrotado, liberando al mundo de la cruel opresión que estuvo ejerciendo durante más de 25 años. El detalle es que, hasta ahora, nunca se ha podido determinar cuál de todos los héroes fue el responsable de dar ese golpe final, por lo que actualmente los guerreros más fuertes del mundo se enfrentan a una batalla definitiva para averiguar quién es el más poderoso de todos. Sin embargo, para llegar a esto, debemos transportarnos a la ciudad del laberinto de Nagam, donde conocemos a Juno, una tímida estudiante de la Academia de Magia con una vida completamente ordinaria que pasa la mayor parte de su tiempo junto con su amiga Lucelus, con la que entrena, estudia, come y se divierten juntas. Por cierto, nos cuentan que la ciudad de Nagam fue construida completamente alrededor del laberinto de Kiyasuna, el autoproclamado Rey Demonio, una estructura gigante que, a pesar de haber sido derrotada hace tiempo, aún no ha sido del todo explorada por los aventureros que llegan a la ciudad en busca de aventuras. De hecho, cada tanto vemos que salen criaturas robóticas que, asumo, fueron dejadas ahí por el Rey Demonio, lo que significa que se ha convertido en una especie de mazmorra y una meta para cualquiera con un mínimo de poder que pase por la ciudad. En una oportunidad, Lucelus le cuenta a Juno que el gran laberinto contiene tantos misterios y secretos que lo más probable es que jamás lleguen a desenterrarlos todos, pero que si siguen estudiando, es posible que se vuelvan lo suficientemente fuertes como para entrar a explorarlos juntas. Aquí se nos presentan algunos momentos hermosos y pacíficos entre las dos, escenas perfectas que contrastan con el caos que está a punto de desatarse, ya que de la nada, mientras ambas caminaban por la ciudad, las calles comienzan a temblar como si estuvieran en medio de un terremoto, a tal punto de que muchos de los edificios alrededor de ellas colapsan al instante más de cientos de personas. Sin embargo, el detalle es que no se trata de un terremoto, porque segundo después, ven como una especie de piedra brillante comienza a emerger de las profundidades, alzándose en medio de la ciudad. Juno queda en shot preguntándose qué puto pecado cometió para quedar metida en medio de eso, y lo siguiente que vemos es a Lucelus siendo atacada por uno de los robots demonios de hace rato. Este último le arranca el brazo de un solo movimiento, dejando a la chica suplicando y gritando de dolor, mientras que Juno no puede hacer otra cosa más que ver. Si eso no fuera suficiente, el robot continúa arrancando todas y cada una de sus extremidades, hasta que sus lamentos se detienen por completo. Segundo es más tarde la tensión de la criatura sesenta en Juno, por lo que nuestra chica comienza a correr en medio de toda esa destrucción. En un momento se encuentra con otra sobreviviente, pero esta es aplastada repentinamente por otro robot de mayor tamaño, del cual comienzan a emerger cientos de los que mataron a Lucelus minutos atrás. Como puede, Juno se las arregla para llegar a las afueras de la ciudad, desde donde es testigo de toda la destrucción, preguntándose si es que el rey demonio no estaba realmente muerto, y por qué estaba sucediendo todo aquello justo en ese momento. Un rato después, ella es encontrada por otro de los robots, el cual comienza a acercarse con intenciones asesinas. Rápidamente ella intenta recordar parte de lo que aprendió en clases, más específicamente lo poco que habían visto de magia defensiva, y consigue conjurar un hechizo que a pesar de no verse tan potente en primera instancia, es suficiente para tumbar a la criatura, y desactivar el núcleo que la mantenía con vida. Juno observa cómo la criatura cae, pero en lugar de alegrarse por haberla derrotado tan fácilmente, se siente como una mierda, ya que eso significa que su amiga Lucelus, a la que vio morir despedazada frente a sus ojos, podría seguir con vida si tan solo ella hubiera tenido las bolas de actuar y atacar a tiempo en lugar de quedarse viendo completamente petrificada. En ese momento, una docena de robots emergen de las sombras, y se acercan a asesinarla, pero esta es salvada por un chico misterioso que consigue cortarlas a todas de un solo golpe. Este chico lleva una katana sencilla, y es, adivinaron, nuestro prota. Él le pregunta por qué no actuó, cuestionando si acaso está desesperada por morir. Pero Juno solo puede pensar en que le parece imposible que una persona normal haya conseguido acabar con todos esos enemigos al mismo tiempo, mencionando que eso no es algo que se pueda hacer con una espada Roma mellada. ¿Y qué carajo significa eso? Pues no tengo ni idea, pero lo averiguaremos a lo largo del video. Al darse cuenta de ese pequeño detalle, Juno le pregunta si es que acaso es un visitante, lo que sea que signifique eso. Y nuestro prota le dice que sí, revelando que ha acabado con la mayoría de todos los robots que habían estado atacando la ciudad. Él menciona de forma casual que no esperaba que en este mundo también existieran las máquinas, por lo que parece que estamos ante un hotf**k sekai. Y los visitantes son justamente eso, personas bien rotísimas que son traídas a este mundo para ser los únicos personajes relevantes en la historia. A todas estas, Nosoprota comienza a caminar en dirección a la ciudad, y Juno le dice que no vaya, ya que el laberinto de Kiyasuna se ha convertido en un golem gigante. Y aunque nota que tiene la capacidad de luchar contra los robots más pequeños, es imposible que pueda enfrentarse a tal criatura. Por supuesto, Nosoprota lo ve como todo un reto, y le propone derrotar a su monstruo, a cambio de que le consiga una buena comida para después. Juno acepta, y él se presenta como Soujiro Gaiju, el último de los Gaiju, y un visitante de los que ellos conocen como el mundo lejano. Eso sí, antes de lanzarse a luchar contra el golem, nuestro chico identifica los poderes usados por Juno como las artes habladas, y le pide que al menos le enseñe algunos trucos útiles para luchar. Ella le dice que ese tipo de magia es exclusiva de su mundo, y que según le enseñaron sus profesores, los visitantes del mundo lejano no pueden usarlas, al venir de una realidad regida únicamente por las leyes de la física. Ella le dice que los visitantes únicamente se hablan con palabras sonoras, por lo que tan solo sirven para comunicarse. Pero al menos, por lo que estoy entendiendo, en este mundo las personas pueden usar las palabras para pedirle al aire, fuego, a la materia, o incluso cualquier objeto que hagan cosas por ellos. Es decir, usan las palabras para controlar todo a su alrededor. Por supuesto, no es una magia infalible, y dudo que haya podido decirle al golem que se muere y ya. Pero al parecer eso fue más o menos lo que usó para acabar con el golem de hace rato. Al ver que no sería capaz de usar aquellos trucos, nuestro chico decide que simplemente se limitará a machetear con su katana, y esperar que el golem gigante muera. Juno vuelve a repetir que es una locura, pero él ni siquiera la escucha cuando sale corriendo a toda velocidad, directamente a encontrarse con el monstruo. En el camino es atacado por otros cuantos golems de menor tamaño, pero él consigue acabarlos a todos con un simple movimiento de su espada, sin siquiera tener que dirigir su atención a ellos. De esa forma, avanza hasta que llega al cuerpo del robot gigante, y en contra de las malditas leyes de la física de las que tanto hablan, comienza a escalar como un maniaco solo con los pies. Automáticamente diferentes compuertas a lo largo y ancho de la criatura se abren para empezar a atacarlo con diferentes tipos de armas, incluyendo cientos de flechas, pero él las esquiva a todas mientras sigue avanzando, destruyendo todo lo que pueda a su paso. En cierto momento el pecho del golem se abre revelando un rayo láser gigante, el cual Juno identifica como el que calcinó a mitad de la ciudad minutos atrás, dándose cuenta que se están enfrentando a un enemigo capaz de dominar las artes térmicas. Sin embargo, no se oprota ni siquiera sin muta, y para el instante en que el golem comienza a disparar, él aprovecha para dar el golpe final, acabándolo de una vez por todas. Sin embargo, el golem no muere a pesar de que le cortó la cabeza en dos, y por el contrario, procede a atacar una vez más, lanzando un fuerte golpe en dirección a nuestro prota. El detalle es que Sojiro ya había previsto que algo así pasaría, remontándose a una de las tantas técnicas de su clan, por lo que aprovecha el impulso creado por el enemigo para volver a atacar, provocando que el golem se lastime a sí mismo aún más, y ahora sí, de vivirlo por completo. Juno, que se encontraba observando la pelea desde la distancia, se da cuenta de que la caída del golem gigante corresponde con la caída de los más pequeños, dándose cuenta de que todos estaban conectados, y que para este punto, ya no se encuentran bajo amenaza. Pero, por supuesto, el problema no ha terminado, ya que, ahora que están técnicamente a salvo, no puede evitar preguntarse por qué el gran laberinto se movió, y decide atacar justamente después de tanto tiempo de inactividad. Por un momento, ella se pregunta si puede tener algo que ver con la llegada de Sojiro, de tal forma que el golem haya reaccionado al gran poder emitido por el chico. Al mismo tiempo, un pensamiento aún más horrible pasa por su mente, preguntándose si acaso Nesoprota, quien se mostraba emocionado por la pelea, pudo haber sido capaz de activarlo por su propia cuenta, solo para tener la oportunidad de enfrentarse a un enemigo así de fuerte. Una vez que Nesoprota se va acercando, decide dejar todas aquellas divagaciones de lado para cumplir su parte del trato, entregarle la comida que le había prometido. Él le agradece y se va preguntándose a sí mismo a dónde debería dirigirse a continuación. Es allí que ella le propone que vaya directamente a Oratia, que se ha convertido en el país más grande del mundo, y donde justo en ese momento, el consejo está convocando a los guerreros más fuertes de todos. El detalle es que Juno no le está proponiendo que vaya allí, porque le importa que Nesoprota se divierta matando personas fuertes, sino todo lo contrario. Ella odia a aquellos con una fuerza tan masiva, tan sobrehumana como él, y espera que pueda encontrar a alguien capaz de matarlo de una vez por todas. Sin embargo, también quiere averiguar qué carajos es el mundo lejano, y por qué personas de aquel lugar están llegando a causar estragos en su mundo, en su vida. Así que, ahora que lo ha perdido todo, opta por hacer la primera locura que se le viene a la mente, acompañar directamente a Nesoprota hasta su muerte, y por supuesto, traicionarlo en caso de que sea necesario. Aquí en pantalla te estaré dejando la siguiente parte, así que voy a verla rápido tocando la pantalla. Yo soy Kidob, y nos vemos hasta la próxima.